8 millones de emigrantes ilegales Continúan los eventos de campaña horas antes de las elecciones primarias del Partido Republicano en Nuevo Hampshire. Una contienda que enfrentará al expresidente Donald Trump y a Nikki Haley, embajadora ante la ONU durante el mandato de Trump. Es hora de que apoyemos a los que son más jóvenes, es hora de que busquemos más soluciones. Es tiempo de modernizarnos. Consigan a sus vecinos, a su familia, a todos los que tengan para que voten, porque tenemos que ganar con un gran margen. Nuevo Hampshire es un estado rural del noreste del país, controlado por los republicanos. Allí, este grupo de mujeres apoya a Nikki Haley, quien aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Hay mucha polarización. Quiero que la gente se una y tengo esperanza de que eso pase con Nikki. Mientras, un grupo de voluntarios de la campaña de Trump continúa trabajando para conseguir votantes. Vamos a llamar puertas, vamos a hacer llamadas telefónicas, lo que sea para que vuelva el presidente Trump. Las encuestas dan como ganador a Trump. Un sondeo reciente, conducido por el Washington Post y la Universidad de Maumouth, otorga al exmandatario casi 20 puntos porcentuales de ventaja. Estas serán unas elecciones primarias marcadas por el abandono del gobernador de Florida, Ron DeSantis. No puedo pedir a nuestros seguidores que sean voluntarios en su tiempo libre y que donen recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. Consecuentemente, hoy suspendo mi campaña. Un abandono en el que además pidió el apoyo para Trump, el que era considerado su gran rival dentro del partido. Firme un juramento para apoyar al nominado republicano y cumpliré mi promesa. La retirada de DeSantis se produjo tras obtener un 21% de apoyo en los caucus de Iowa, las primeras elecciones primarias del partido. Creo que era bastante evidente que Ron DeSantis realmente puso todo el foco de su campaña en Iowa. Y creo que tenía que ganar en Iowa. O se suponía que no tendría oportunidad de hacer mucho más. DeSantis afirmó que ahora se centrará en su carrera como gobernador de Florida. Julia Riera, Voz de América, Washington.